Los restos más antiguos sobre los que está asentada la iglesia de Santiago el Mayor proceden del siglo XVI. Su interior está distribuido en tres naves cubiertas de madera que son sostenidas por columnas toscanas. El retablo principal fue diseñado por Bermondo Resta en 1599 y elaborado posteriormente por Andrés de Ocampo, costeando su hechura el historiador y poeta Gonzalo Argote de Molina. En este templo se conserva la capa pluvial de coronación de Carlos I de 1508 y en él tiene su sede canónica, la real e ilustre hermandad del Santísimo Sacramento y cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Redención en el beso de Judas, María Santísima del Rocío, Nuestra Señora Belcarmen, San Fernando Rey y San Lucas Evangelista. Ocupa el Señor la capilla sacramental y la dolorosa el altar mayor. El escudo de la hermandad se centra en un ostensorio en oro que simboliza su unión con la sacramental en 1983, con un libro de los Evangelios flanqueado por dos óvalos. El de la derecha muestra el anagrama de Jesús, hombre salvador, en oro, sobre el campo de plata. El de la izquierda, sobre el campo de azul, el anagrama de María en oro. Encima del libro el sacramento y suma una paloma con las alas extendidas. Circunda un collar, de toisón en oro y un listel con la leyenda Rocío del Cielo. Timbra el conjunto una corona real. La medalla corporativa, en metal plateado, muestra el escudo de la hermandad. Ha sido un cordón de seda con tres cabos, uno verde, otro blanco y otro morado. Aún estaba Jesús hablando, y he aquí que llegó una turba, y el llamado Judas, uno de los doce, los precedía, el cual, acercándose a Jesús, lo besó. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al hijo del hombre? Este momento del beso del traidor es el que representa, en el primero de los pasos, esta hermandad. Es la de Jesús, tallar guida de vestir, con los brazos y las manos extendidas, en señal de sumisión, con el cuerpo desbastado, obra de Antonio Castillo Lastruzzi, en 1958. Posteriormente, ha sido restaurado por Ricardo Comas, en 1990, y Juan Manuel Miñarro, en 1998. Mide la imagen, un metro y setenta centímetros. La Virgen del Rocío tiene talladas la cabeza y las manos, y es obra también de Castillo Lastruzzi, en 1955, aunque el mismo autor cambia su fisonomía en 1959. Francisco Buiza la remodela y le da nueva encarnadura en 1962, haciéndole el nuevo candelero en 1974. Ángel Rengel restaura el candelero, y en 1998, por orden del patrimonio artístico de la diócesis, le fueron retirados los anteriores repintes, labor que realizó Francisco Ayala. Por último, en 2004, el profesor Miñarro hace un estudio estratográfico de la imagen y realiza una limpieza de la policromía de rostro y manos. La altura de la Dolorosa es de un metro y setenta y cuatro centímetros. El paso de misterio que portan 48 costaleros se completa con las figuras de Judas Iscariote y los apóstoles Pedro, Juan, Santiago, Tomás y Andrés, dispuestos todos en pie alrededor de un olivo natural. Son obra del propio Castillo Lastruzzi entre 1958 y 1959, siendo restaurados por Francisco Berlanga en 1987. Este paso, con diseño de Antonio Dubé de Luque, tiene talla y evanistería de Hermanos Caballero en 2004. De estilo neobarroco, en madera de caoba en su color, presenta relieves de orfebrería de metal dorado con escenas de la pasión y arcángeles en las esquinas. Se ilumina con candelabros de guardabrisas y tiene respiraderos del mismo diseñador labrados por Juan Mayorga en 1992. El llamador, realizado por Joaquín Osorio en 1993, representa la espadaña de la iglesia de Santiago con una cartela, querubines y rolios. Luce el señor de la redención potencias en oro de ley de Manuel de los Ríos, aunque tiene otras doradas de orfebrería mayor, otro juego de artesanía santos y uno más de Antonio Silva. 36 costaleros calza el paso de palio, de estilo renacentista, tiene respiraderos plateados, apreciándose en sus centros, en capillas con arcos de medio punto, escenas como la aparición de la Virgen del Rocío al pastor manriqueño Gregorio Medina, la Virgen del Loreto y la Virgen Asunta. Una serie de bustos con los apóstoles completa los respiraderos, obra de Jesús Domínguez en 1961. Suyos son también el juego de varales y la peana. Los respiraderos fueron restaurados en 1999 en los talleres de orfebrería andaluza y como detalle curioso presentan la cabecita de un ángel querubín con un chupete. Los candelabros de cola, con 13 luces cada uno, son de Lorenzo, Jiménez y Rueda en 1963 y tienen una pareja de ángeles mancebos tenantes en sus basamentos. El juego de jarras es de hijos de Juan Fernández y la candelería de artesanía santos en 1985. El llamador lo forma un tronco de olivo sobre el que figura la paloma del Espíritu Santo, mientras que la miniatura de entrecandelería representa en plata al rey San Fernando, flanqueado por dos angelotes, obra del ya citado Jesús Domínguez en 1961. En el capítulo de bordados, todo el conjunto del paso de palio tiene diseño de Antonio Dube de Luque, combinándose el terciopelo verde bordado con la malla de oro. Este palio es un verdadero altar que representa toda la iconografía que alude a la festividad de Pentecostés, en memoria de la bajada del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico que se hallaba en reunión alrededor de la Virgen. Es por ello que el techo de palio tiene en su centro la paloma del Espíritu Santo, en orfebrería de Villarreal, en 1976, de la que parten doce grupos de rayos que terminan en una llama hacia los doce varales que representan a los doce apóstoles. Los varales rematan a su vez en la llama del Espíritu Santo, y los bordados están llenos de flores de colores, cuernos de la abundancia, lazos y conchas de Santiago, en recuerdo del titular del templo donde reside la hermandad. Los bordados son del taller de Carrasquilla, las bambarinas frontal y trasera, de 1970, y de sobrinos de Caro, en los laterales y el techo, en 1971. Lleva la Virgen del Rocío corona de plata dorada, realizada en 1971 por José Jiménez, y tiene otra de 1985, labrada por hijos de Juan Fernández. Luce, además, manto liso de terciopelo verde y salla de tisú de plata, con bordados en oro de Carrasquilla, en 1968, restaurada recientemente por Pepi Maya. Lleva una toca de sobremanto en malla de oro fino, ricamente bordada, obra de esta misma bordadora sobre diseño de Pepi Aguilar. Los faldones del paso son también de color verde. En el Ajuar de la Dolorosa destacan varios tocados y pañuelos de encaje de Bruselas del siglo XIX, y joyas de cierto valor artístico y sentimental, destacando sobremanera un soberbio puñal de oro blanco, en su color, con brillantes y puntas de diamantes, regalo de su camarera, la señora duquesa de Osuna. También porta en su salida profesional, el fajín del teniente coronel González Gallarza, y la cruz de Dama de los Tercios de Flandes. Entre las insignias tiene cruz de guía tallada en madera de Guinea, en su color, por Antonio Izquierdo en 1959. Libro de reglas, hasta del senatus, y del estandarte de la Virgen de la Esperanza, y varas de diputados, de artesanía santos, en los años 80 del pasado siglo XX. Estandarte de terciopelo verde, con bordado en oro, y sedas del taller de Fernández y Enríquez, en 1985. Y banderín de San Lucas, donado por el Colegio de Médicos en 1999. Está bordado en oro, y ha sido pintado por Huguet Pretel, y realizado por Jorge Casals. Las varas, que lo acompañan, también son nuevas, y han sido realizadas por Orfebrería Andaluza. Todo el conjunto es de 1999, estrenado en la Semana Santa de ese mismo año. Las bocinas tienen Orfebrería de Lorenzo Jiménez y Rueda, y Paños de las Madres Adoratrices, en 1962. De las marchas profesionales dedicadas a esta hermandad, tenemos para Agrupación Musical, Redención, y María Santísima del Rocío, de Pérez Soto. Nuestro Padre Jesús de la Redención, de Manuel Rodríguez, e igual título, de José Ruesga. O Jesús de la Redención, de Rafael Vázquez, o Ángel Manuel Cebrero. Para Banda de Música, destacan dos títulos idénticos, Rocío del Cielo, la primera de 1961, de José María de la Mancha y Vidrié, y la segunda de Juan Velázquez, en 1996. La de la Redención es la cofradía que abre los desfiles profesionales en carrera oficial, en la jornada del lunes santo. Visten sus nazarenos túnicas de merino de cola y antifaz de terciopelo morado. Los nazarenos del señor, con cíngulo de seda amarillo y morado. Antifaz de terciopelo verde y cíngulo amarillo y verde, los de la Virgen. Muy concurridas son su salida y entrada del templo, aunque su paso de misterio, espectacular por el gran olivo que luce, la impresionará en cualquier punto de su itinerario. Especial brillo tiene esta cofradía a plena luz del día, aunque hay quien la prefiere ver ya de regreso a partir de la zona de la alfalfa. Nos quedamos ahora con los dos pasos en la popular Cuesta del Bacalao. Dile, quita. Hola. ¿De ese punto contra más capacidad de la Lead Chrabble? ¿Quieres otra? No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.